desde marchena sevilla andalucía vamos a dar comienzo hoy un nuevo vídeo un nuevo paso más en la construcción de nuestra incubadora casera la que nos está ocupando en estos momentos una incubadora casera automática para 16 huevos de gallina multiplicarlo por 4 para huevos más pequeños y por supuesto también deciros que en una caja de plástico hemos decidido la caja de plástico por la facilidad que nos supone encontrar esa caja este material a la hora de hacer nuestra incubadora casera pero que igualmente podemos hacer esta incubadora con el material que queramos sólo que a la hora de la calibración pues ya ajustaremos todo el equipo todo el conjunto a lo que hayamos realizado o los materiales que hayamos escogido hoy hoy precisamente en este vídeo es el caso porque vamos a entrar de lleno en lo que es la calibración de nuestra incubadora casera aquí en nuestro canal hemos hablado detenidamente más de una vez de lo que es la calibración de nuestra incubadora de los diferentes modelos que hemos hecho y también hemos tenido algunos vídeos donde sólo hemos hablado de calibración y me diréis si ya habéis hablado de esto porque lo volvéis a hacer por dos motivos el primero porque es importantísimo si no hacemos esto bien difícilmente tendremos buenos resultados y también porque muchos de vosotros lo mismo no veis las otras incubadoras y queréis centraros simplemente los vídeos que forman parte de ésta pues en cada una de ellas hemos hecho también la calibración aquí arriba tenéis un enlace donde hemos hecho ya diferentes incubadoras y ahí tenéis varios modelos por si queréis hacer otro diferente al que nos ocupa en estos momentos vamos a calibrarla estamos ya en el interior ya nos hemos venido aquí porque pienso que hay menos claridad y esto nos beneficia para ver los dígitos y demás y ahora es lo que nos interesa pues bueno la incubadora ahí la tenéis tenéis nuestro termostato que ha llegado hace poco a los 37 y medio y comienza a la bajada se tiene que mover entre 37 37 grados y medio lo que ocurre es que hace bastante frío aquí en marchena en el día de hoy precisamente que estamos grabando este vídeo y al ser este material pues plástico evidentemente reacciona un poquito más tarde porque también hay que decir que este no es el sitio donde vamos a hacer la incubación que estará más al respaldo y se verá menos influenciada por las temperaturas exteriores baja hasta 36 con 9 salta pero sigue bajando como podéis ver un poquito más hasta que la resistencia empieza de nuevo a calentar pero bueno ese detalle ahora mismo no nos interesa lo que nos interesa es hablar del tema de la calibración mientras que estábamos preparando el vídeo para grabar y demás mientras que estábamos haciendo las presentaciones del vídeo fuera en el exterior pues nada más llegar conectamos la incubadora el motivo es bien fácil la calibración es algo muy importante muchísimo si nosotros conectamos la incubadora y por las prisas que las prisas no son buenas consejeras para nada en esto de la incubación muchísimo menos si esperamos a que alcance la temperatura de 37 grados y medio que fue la máxima que le dimos y rápidamente nos podemos hacer mediciones calibraciones y demás estaríamos cometiendo un error importantísimo si fijáis si os fijáis bien en lo que marca ahora mismo nuestro termostato ha bajado a 36 con 3 y ahora es cuando está empezando a subir porque porque la diferencia de temperatura del exterior al interior es mucha y el plástico aísla muy poco entonces aunque el termostato se conectará a los 36 con 9 37 ha bajado mucho más hasta que la resistencia no ha empezado a calentar de verdad vale ya digo que esto se soluciona en cuanto tengamos la incubadora en un sitio más tranquilo más separado de estos cambios bruscos de temperatura y demás todo es porque es de plástico vale pues bien volviendo a lo mismo si nosotros con la temperatura recién alcanzada por primera vez en 37 y medio nos pusiéramos a calibrar la incubadora estaríamos cometiendo un error y gordo y grave porque porque la temperatura no está todavía estabilizada necesita de varias horas para que ya alcance una temperatura de funcionamiento correcta que ya se haya calentado lo suficientemente el interior las paredes de la incubadora en fin el conjunto vale aquí ya digo si llega 37 medios calibrada y fuera no estaríamos cometiendo un error porque después cuando ya llevara un día en funcionamiento la incubadora en plena incubación seguro seguro que nos estaría marcando otros parámetros estaríamos convencidos de que hemos hecho bien la parte que nos toca con la calibración y precisamente el error lo habríamos cometido nosotros y no el aparato no la incubadora pues como veis ya está subiendo la temperatura otra vez rápidamente 37 con 2 hasta 37 y medio en que desconectará las transiciones ahora son está mucho tiempo encendida porque le cuesta mucho volver a esos 37 y medio pero a medida que lleve ya más tiempo funcionando pues se irá estabilizando cada vez más y si estuviese en un sitio que no estuviera como ahora mismo con corrientes de aire y aire bastante frío pues se facilitaría aún más el trabajo dentro ya tenemos colocado un termómetro sobre la bandeja de huevos que es lo que nos interesa que es donde tenemos que sacar una temperatura ideal para hacer la calibración a mí me gusta primero la primera lectura para calibrar sacarla del centro de la bandeja y una vez que ya hayamos hecho la calibración pues ya después hacemos un mapa de temperatura más adelante midiendo en las cuatro esquinas y nuevamente en el centro con la incubadora más estabilizada y si puede ser en el sitio que vayamos a ubicar la incubadora mucho mejor fijaros 37 y medio y desconecta el ruido que se escucha no sé si se escuchará bien en el vídeo si no yo te lo digo es del ventilador que hemos optado en esta ocasión por ponerlo siempre en funcionamiento y vamos a ver qué es lo que nos marca el termómetro que tenemos en el interior no fijaros en la parte de hidrómetro porque la incubadora ahora mismo no tiene nada de agua pero en la temperatura para que veáis sobre la bandeja de huevos que tenemos puesto este termómetro nos marca nada más y nada menos que 45 casi 46 grados de temperatura vamos a afiarnos en que está en 46 grados de temperatura ahora mismo en la bandeja de huevos que ocurre que si no hiciéramos la calibración pues resulta que creeríamos que nuestra incubadora estaría en 37 y medio y fijaros en el interior 46 grados de temperatura con esto no sacaríamos prácticamente nada le echaríamos la culpa a la incubadora diríamos que es malísima que no vale absolutamente para nada y el error lo estaríamos cometiendo nosotros mientras tanto ahí sigue nuestro termostato el 7000 en funcionamiento es la lo suyo subiendo de nuevo otra vez la temperatura y lo que os he dicho la temperatura ya estabilizada en el interior vale ese termómetro de aguja no se deja influenciar tan rápidamente por los cambios de temperatura se queda ahí estable hemos estado observando lo y se queda en 45 grados de temperatura si quisiéramos poner por ejemplo nuestra incubadora en el interior a 38 grados por ejemplo pues tendríamos una diferencia de 7 grados nada más y nada menos hablamos de grados centígrados vale entonces qué es lo que tenemos que hacer pues ahí es donde entramos de lleno en el apartado de la calibración bueno aquí está más de cerca todavía si cabe nuestro termostato esperemos que no se desenfoque mucho cuando empiece a poner el dedo en las teclas y demás para hacer la calibración y bueno como te digo la función f4 es donde tiene veis pulso set lo dejo pulsado f1 f2 efe 3 y f4 vuelvo a pulsar y ahí se queda la calibración está en 0 y ahí es donde tenemos que actuar en el f4 lo tenemos en 0 vale podremos calibrar unos tantos hacia arriba y otros tantos hacia abajo una forma para intentar equivocarnos lo menos posible pues como lo calibramos si tenemos 45 grados en el interior y nuestro termostato marca 37 y medio vale pues tenemos que quitar bueno vamos a hacer el ejemplo con 38 para no andar con medios grados vale si es decimal pues jugamos con los medios grados pero para que quede más claro yo quiero poner que en la bandeja haya 38 grados vale y tenemos 45 en realidad tenemos siete grados más de temperatura entonces qué es lo que tenemos que hacer pues poner más 7 pulso ser lo dejo pulsado f1 efe 2 efe 3 efe 4 ahí tenemos f4 que es de calibración y tenemos 7 más esperar un momento f1 tenemos ahí f4 pulsamos ser y ahora dejamos pulsado ser y vamos para arriba si hemos dicho que tenemos 7 grados más pues vamos a ponerle 7 es complicado estar grabando a la vez y pulsando intentando que no se desenfoque ahí está 7 pulsamos al botón de encendido y ya le hemos quitado a nuestro termostato los 7 grados que la bandeja tenía de más vale entonces como veis ahora están nada más y nada menos en 43 grados porque le hemos dado 7 más a lo que realmente marca vale entonces es cuestión de tiempo ahora de esperar y ya veréis como cuando pasen unos minutos un tiempo que vamos a dejar aquí en el vídeo no se va a notar tanto pues ya veréis como el termómetro de aguja del interior pues va a retroceder esos 7 grados de más que tiene veis por ejemplo ese pilotito que parpadea ahí arriba en la parte izquierda del termostato cool esa es otra función que tiene este termostato que cuando pasa de la temperatura máxima programada le programamos 37 y medio pues activa un ventilador de emergencia que le podríamos haber puesto perfectamente para hacer que baje la temperatura hasta la máxima programada como está en 42 pues ese botoncito de cool no se apagará hasta que la temperatura no baje de los 37 grados y medio es una función que no hemos aprovechado en esta incubadora porque tampoco es necesario no simplemente con que tú lo sepas si quieres hacer una incubadora más grande de más capacidad y poner este dispositivo pues ahí lo tienes nunca viene mal ya que lo trae para aprovecharlo pues veis ya poquito a poco irá bajando la temperatura hasta que hasta que se establezca en esa máxima que le dimos a nuestro termostato y hay que ver si la calibración ya la hemos efectuado correctamente porque lo que tenemos que mirar después evidentemente es el termómetro de la bandeja de huevos esperemos que hoy os haya quedado un poquito más claro el tema de la calibración de la incubadora y de la importancia de hacer una buena calibración para hacer que te coincida la temperatura de lo que tenemos dentro en la bandeja de huevos ahí siempre hay que tener un termómetro y si es higrómetro a la vez también mucho mejor y por supuesto que te coincida esa temperatura con la que realmente nos marca nuestro termostato así sabremos en todo momento qué es lo que está pasando en el interior que al fin y al cabo es lo que nos interesa hacemos ahora una pequeña pausa en la incubación con nuestro compañero jesús gonzález desde fuente de andalucía que siempre nos trae cosas interesantes y ahora seguiremos hablando de esta incubadora bueno vamos a ver el desencambio de una liebre pues volvemos de nuevo al interior vemos ahí después de un tiempo de funcionamiento que nuestro termostato poquito a poco se va estabilizando y va marcando los parámetros mucho mejor se reduce se estrecha ese margen hasta que se quede en los 0,5 grados que le dimos en el diferencial cada vez más a medida que vaya funcionando más tiempo y para nosotros para lo que queremos para la calibración todo correcto todo está bastante bien como veis sube un poquito más de después de el residuo de calor y demás pero nada que no sea controlable ya digo una vez que la pongamos en un sitio estable ya fijo para hacer la incubación y demás cuando terminemos con los ajustes y vamos a echar un vistazo a ver qué marca ahora nuestro termómetro de aguja en el interior tiene que estar rondando los 38 grados de temperatura vamos a ir cámara en mano a ver qué es lo que marca nuestro ahí está nuestro termómetro de aguja y está en torno a los 38 grados de temperatura vale la calibración ya la hemos efectuado ya tenemos 38 en la bandeja de huevos pero todavía podemos mejorarlo moviendo cambiando de posición lo que es el termómetro en las cuatro esquinas y en el centro una vez que se estabilice todavía más si cabe para estar más seguro creedme que el tiempo que tardemos ahora en hacer todas estas pruebas vamos a ganarlo después cuando empecemos una incubación con todas las garantías posibles ya después durante los días que dura la incubación que son muchos pueden pasar muchas cositas no cosas imprevistas que cualquiera sabe por dónde nos pueden venir pero por lo menos podemos decir que el tema de la temperatura ya lo tenemos prácticamente hecho la calibración la importancia de calibrar bien nuestra incubadora casera hay algunas personas que dicen que no la han calibrado y que tienen buenos resultados es por la casualidad puede que resulte que después de hacer el montaje de la incubadora les coincida la temperatura del termostato con la temperatura que haya en el interior eso son casualidades que se pueden dar pero en esto de la incubación no podemos dejar al azar a la suerte que nos coincida la temperatura de dentro con la que nos marca el termostato como veis no es nada complicado es fácil y nos puede solucionar muchas cosas de la incubación ya quedamos solo pendiente para el tema de la humedad relativa tenemos que centrarnos de pararnos muy detenidamente también en la humedad relativa porque si importante en la temperatura la humedad relativa es que duda cabe también lo es a lo largo de todo el vídeo que han ido apareciendo por aquí etiquetas donde si tú pulsas automáticamente te vas a esos vídeos y son interesantes porque son etiquetas que te han aparecido a lo largo de todo el vídeo de cómo se hacen diferentes incubadoras de la temperatura de la humedad relativa y en fin consejos para intentar con todos ellos tener buenos resultados con nuestras incubaciones con nuestras incubadoras caseras como digo en el próximo vídeo nos centraremos en la humedad relativa de esta incubadora vamos a ver cómo se comporta qué recipiente le tenemos que poner y ya hoy habiendo conseguido la temperatura con la calibración vamos a ver si ya la ajustamos la regulamos bien de humedad relativa y en cuanto podamos pasamos ya de lleno a probar si funciona con una o dos incubaciones según nos pille el tiempo ahora ya estamos en primavera a la vuelta de la esquina mediados de febrero pasadito y la verdad es que ya el día se nota y las temperaturas también sólo eso recordaros que todos estos vídeos os lo traemos desde aquí desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos a todos no a a a a a a a a a Gracias por ver el video.